No quiere enamorarse, dice que se queda sola Y no ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla No quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Sale y no tiene preocupaciones Muchas relaciones y todas con desilusiones Si la ves acompañada solamente en ocasiones No te da confianza y si le falla no cuenta que te perdone Me concentra su cuerpo de mala Cuando nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora No te despues ni limites ni horas La debilidad de todo hombre Y llama la atención y ella lo sabe No crean en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse, dice que se queda sola Y no ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Y su vida nadie la controla, sabe Tienes la sustancia Me gusta tu elegancia Tienes su apartamento pero se queda en hoteles Bastido Chanel, blanca la Mercedes Tienes estilo caro y un hermoso cuerpo Que me mantienen envuelto La debilidad de todo hombre Y llama la atención y ella lo sabe No crean en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave La debilidad de todo hombre Y llama la atención y ella lo sabe No crean en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse, dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Ella cree que lo que se hace por amor Va más allá del bien o el mal Por eso es que no quiere enamorarse Ozuna, el negrito hot class Super J, nosotros somos superiority Beyoncé el armónico High music, high flow No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Cabe, sabe, 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 sabe